D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Te encendia, con la sangre hay prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdia Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Robótica en la pista está luciéndose Exhala la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Chequea como se menea Que ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea ohhhhhh Chequea como se menea ohhhhhh Chequea como se menea Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas, de eso se trata.